Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un nuevo vídeo para nuestra caldera de base roca Novanos Platinum. ¿De qué error vamos a hablar? Bueno, del 160. Cuando nos salga el 160 probablemente tenemos un problema con el extractor. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, vamos a mirar que no esté obstruido para que gire bien. Vamos a mirar el Venturi. Vamos a mirar que le llegue bien la señal desde la placa electrónica las conexiones, el cableado siempre lo digo y a lo largo de todos los vídeos lo vais a ver. Lo importante que es que hay veces que, lo digo pacientemente, pero es verdad que nos vamos a, bueno, esto es el extractor venga, pues no hay nada obstruido, tal, va, venga sustituimos y puede ser perfectamente que no se estén fallando las conexiones ¿vale, amigos? Miremoslo tranquilamente. ¡Chao!